Muy buenos días. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos ha regalado un nuevo despertar. Al iniciar esta nueva semana, ruego para que no te falte nada, como tampoco nos falte el deseo de buscarle, alabarle y escudriñar su palabra. Hoy domingo, 21 de abril, estudiaremos El compañerismo Lee Eclesiastes capítulo 4 versículos 9 al 12. ¿Cuál es la idea básica? ¿De qué principio de la vida se habla en general? Muy pocos podemos salir adelante solos. Incluso si somos solitarios y nos gusta estar solos. Tarde o temprano, no solo anhelaremos un poco de compañía, sino incluso hasta la reclamaremos, especialmente en tiempos de necesidad. De hecho, fuimos creados para vivir en comunidad, en compañerismo. Qué afortunados son los que tienen familiares cercanos, que pueden brindar consuelo y apoyo, especialmente en tiempos de dificultades. Lamentablemente hay personas en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en las comunidades donde vivimos, que no tienen a quién recurrir, no solo en tiempos desafortunados, sino incluso hasta para conversar al final del día. La sensación de soledad puede surgir en cualquier momento. El día más difícil para mí es el domingo, dijo un hombre soltero. Durante la semana estoy rodeado de gente en el trabajo. El sábado veo gente en la iglesia, pero el domingo estoy solo. ¿Qué principios podemos aprender de los siguientes pasajes, especialmente cuando quizás estemos pasando por un periodo de soledad? Juan capítulo 16, versículos 32 y 33. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Sí, como cristianos no solo contamos con la realidad de Dios, sino con la realidad de poder tener comunión con Dios. Y de hecho, podemos hallar consuelo en la cercanía de Dios con nosotros. Pero la cercanía de Dios con Adán en el Edén no impidió que el Señor dijera, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Por lo tanto, Dios sabía que Adán, aun cuando tenía comunión con Dios en un mundo no dañado por el pecado, necesitaba compañía humana. Cuánto más todos nosotros. También debemos tener cuidado al suponer que solo porque hay mucha gente a su alrededor, una persona no puede sentirse sola. Algunas de las personas más solitarias viven en grandes ciudades, donde a menudo interactúan con los demás. El solo hecho de estar cerca de otras personas no significa que alguien no pueda sentirse solo, enajenado y necesitado de compañerismo. No siempre es fácil saber quién se siente solo, alineado, rechazado o simplemente dolido y con necesidad de alguien con quien hablar. ¿Cómo podrías ser proactivo y tratar de ser más sensible con estas personas? Que tengas un hermoso comienzo de semana y que la bendición de Dios sea siempre contigo. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28-hotmail.com. ¡Te esperamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video